El Pleno del Senado aprobó la ratificación de Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, como comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, por un periodo de nueve años. Es decir, de 2019 hasta el 2028, posterior a la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Bates Guadarrama, le tomó protesta de ley. Pérez Valdespín acreditó los requisitos de idoneidad, previa. Comparecencia y evaluación de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, segunda. Gracias por ver el video.